Ay ay, ay ay. Ella no quiere seguir con Ash. Este de ahí está a mí. Es que ella no quiere estar con... ¿a quién lo entiendes? Ella también quiere estar feliz con otra mujer. Ay, Marco me va a dejar por verdad, chicos. Bueno, vamos... Vamos a hacerle creo a mi mamá, que le voy a dejar por otra persona. ¿Por qué yo estoy llorando? No, te digo, pero trátame, ¿cómo se dice? Te intenté intentando insistir, no me dejes, por favor, no me dejes. Te trato un poquito, te va a ver por ceguillas un poco de eso para que mi mamá se enoje y se vea real, no puedo. Recordando que la señora Josefa no se enoja, no se molesta por casi nada, absolutamente nada le molesta. Entonces vamos a ver su reacción al enterarse que el marco tiene a otra y que me va a dejar. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días, pa. Buenos días. Dime la hermana. Dime la hermana. Dime la hermana. ¿Pero qué viene? No sé, ya no va a decir nada. ¿Qué pasa? Es que el marco está diciendo que no quiere seguir conmigo, que me va a dejar porque ya una otra persona tiene una novia, me dice. ¿Por qué se está cayendo Alberto? ¿Novia será casado o no sé? ¿Por qué? ¿Casado? ¿Casado? A mí la voy a tener. Sí está bonita mujer, ¿tienes? ¿Para qué está? Pero ya no me quiere, pues ya. ¿Por qué? Es que me encontré a alguien, alguien mejor ahorita. Es que me encontré a alguien, alguien mejor ahorita. Mejor ser api. Ocho. Mejor a mi hermana, vale para beber. Otra amiga que solo plata me la saca. Me he perdido la plata. Después de esto, después de esto, el plata se gasta después de vivir. Porque ya no quiero seguir con eso. ¿Por qué no quiero seguir con eso? Antes de para que casaste, antes de irme. No, pero es que el plata sí le quería, pero ahora ya no puse. No vale así votando por mi mujer. A ella le gusta a mí. Otra no. No quiero. Yo no voy a recibir otra mujer. ¿Qué pasa Marco? No sé, yo solo le venía a eso. No más, ella no quiere seguir con eso y ya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Puedes que ella no quiere estar con eso? No, 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 no. Yo no quiero seguir con eso. Me duele el honor. ¡Qué verdad, Paco, no quiero ir con eso! está enterado de lo que quieres hacer tú marquita cuando este es lo que votando de tu papá yo nunca me nos he parado hay plata no hay plata sin comida hay comida pero bebemos juntos hasta que no era que beba pero te parecen que no con ese papá con papá tiene que dejar que también quiera estar feliz pues con otra mujer ¡Joder! ¡Joder, muerto! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Escucha! ¡Quieta! ¡Ya, ya, ya! ¡Quieta, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Entendé! ¡Malquilé! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Avisarame de repente si van así. Dijando a usted. Yo quiero que viva juntos, un hombre malcriado. ¿Onde? ¿Onde? ¿Onde esta cosa? Ya, ya, ya. Dile la verdad. aunque estar conmigo no o no Ya me quieres estar conmigo Era mentira nomás O agrega Es que era mentira nomás Ah, mentira nomás Entonces que abrazar y abrazar Dices que era mentira Y abrazar, abrazar Por eso Por eso, dale nomás otra vez Ya pa Ya, ya, ya Es verdad más mentira Me hace creer Ante babita Si diga, falta papá Pero ya no sé Ya no, ya no Es verdad Pero la broma Esa por mentir también No, ella no tiene culpa Ella fue la idea Es mentira Es mentira Es que podría ser verdad En algún momento Carajo No quiere más nietos ¿No quiere más nietos? ¿Nietos? ¿Nietos de aquí? ¿De orfos? ¿De orfos? ¿No? ¡Ay, señor! Por favor, no Dale, orfos Pachotra Mi amigo Marco No puedes dejarme Ni tener hijos Tomás Ya 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 ves, Marco Estás estando Estás de cariño Bien Ya Ay, ya Te duele Ya mamita Perdón por la broma Pero fue culpa de ella ¿No? Mentiroso, tú también dijiste Sí Hágamele una broma A mi mami Él fue culpable Dalele nomás Dos horas Me gusta La verdad es mucho Estás Ya 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 Bien 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 Bueno Chicos Señora Josefa Mil disculpas La broma Bueno chicos Esa ha sido La broma A mi suegra ¿Tú entera? No va a aceptar a otra mujer Así que por si acaso No va a aceptarla aquí El marquito tal vez Pero No puedes Marco No puedes Imagínate Qué infeliz fueras Que nadie De acepte a tu otra mujer Hasta que me dijiste Infeliz Hasta que Puse bastón A ver Avancer a esta bebé Con vuestro No Decid No